Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Hola, hola, hola. Estamos esperando a que se conecten. Por ahí está Ángela. Hola, hola, familia. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos a Live de Euphoria. Vamos a estar hablando ahora mismo con Lunay, que está a punto de conectarse con nosotros. Lunay, si anda por ahí, que nos mande el request. Saludos a todas las personas que están entrando. Saludos a Yadira, Carlitz, Lunay España. Veo a todos los fanclubs conectados. Estoy esperando el request de Lunay. Veamos, veamos, veamos. Lunay, Lunay. Hola, hola, familia. Bienvenidos. Bienvenidos a los que se están uniendo ahora. Este es Live de Euphoria con Lunay, nuestro artista del mes. Ahora mismo se va a estar conectando con nosotros. Vamos a estarle a preguntar. Ahí está Lunay. Ok, le voy a mandar el request a Lunay. A ver, a ver, go live. 1, 2, 3, 2. Veamos. Ya llegó. Lunay te llegó el request. A ver, te lo voy a enviar de nuevo. No. Veamos. Uy, se viró la cámara. A ver. Lunay, go live with Lunay. Me está diciendo que Lunay is unable to join. Te lo voy a enviar de nuevo, Lunay, que ya veo que estás aquí y nos morimos de ganas por hablar contigo. Familia, comiencen a mandar sus preguntas porque vamos a estar aquí conversando con Lunay, pasándolas rico un rato. No me deja, me dice que it's unable to join with Lunay. Voy de nuevo, go live with Lunay. Waiting for Lunay, me está diciendo. Así que ya casi envíen sus corazoncitos. I'm here, I'm here. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. La espera valió la pena. Lunay en la casa. Bienvenido, Uforia. Gracias. Y tu casa también, que este mes te adueñaste de Uforia, como el artista del mes. Claro, claro. Agradecido con ustedes, Uforia, con mis fanáticos. Estamos aquí, estamos aquí en vivo para hablar con todos ustedes. Estamos activos, señores. Cuéntanos primero que nada, ¿dónde estás ahora mismo? Te veo que estás como en un patio, estás en tu casita, ¿no? Estoy aquí en casa, mira. Este es mi patio. Y ahí, uy, eso está riquísimo. Ahí lo que juegan es bolígol, ¿no? Aquí lo que jugamos es bolígol. Aquí estoy siempre la mayoría del tiempo. Obviamente, antes estaba con mis amigos aquí jugando, despejando la mente, jugando bolígol, que es uno de mis deportes del inicio. Y soccer también. Y aquí es donde me despejo, en mi patio. Ahí veo. Pero ahora no puedes jugar con nadie. ¿O estás quedándote con alguien ahí durante la cuarentena? ¿Tienes familia contigo? Con mi hermano, con mi hermano y un vecino que es básicamente con quien hago el contenido, con quien juego, con quien estoy activo. Súper, Lunay. Oye, de verdad que nos encanta poder conversar contigo. Qué cool esta tecnología de que, a pesar de que estamos todos en cuarentena, hemos podido desconectarnos y conversar un ratico. Estaba mirando en tu red social que hace seis días pusiste que estabas ahí como en una mesita, trabajando en tu música. O sea, que la cuarentena no te ha parado. ¿Tú has seguido haciendo música? Yo he seguido haciendo música. Me levanto todos los días. Me hago el desayuno. Ha sido un poquito difícil ese proceso de la cocina, pero estamos activos. Como quiera no me dejo ahí en la cocina. ¿Qué te preparaste hoy de desayuno? Hoy de desayuno, en realidad, tengo que decirle a la gente que fui a buscar el desayuno. Fui a buscar el desayuno. Pero fui con mi mascarilla y mis guantes. Pero fui protegido, exacto. Pero todos los días, básicamente, en realidad, el menú, ¿sabes cuál es el menú? El menú es o revoltillo o con flake. Facilito. Facilito, ese es rápido. ¿Y estás cocinando tú para todo el mundo? A veces yo, a veces mi hermano, a veces, como te digo, compramos afuera, pero no compro mucho afuera porque le tengo miedo a que quizás, ¿me entiendes? Puede infectarme a través de la comida y eso. Claro, hay que ser extra cuidadoso en estos tiempos. Claro. Y cuéntame, de verdad, ya llevamos casi un mes enterrados, todos nos estamos volviendo locos, ¿estás tú ya como que al borde de la locura con el encierro o te lo estás pasando tranquilo? Pues mira, es que esos momentos, tienen sus días y sus momentos. A veces estoy desesperado por salir, pero a veces digo, espérate, estoy aprendiendo a hacer un montón de cosas. So, quizás para algunas personas era necesario que, pues, la cosa se parara un poco. Por ejemplo, yo he aprendido muchas cosas. Estoy aprendiendo a hablar inglés. Estoy aprendiendo a, aprendí a grabarme, como todos saben que siempre lo digo, aprendí a grabarme, aprendí a hacer cosas nuevas. Así que no me puedo quejar mucho, ¿me entiendes? Y este tiempo lo he tomado para reflexionar y para darle de verdad valor a las cosas que tenemos que darle valor, que a veces nos enfocamos en darle valor a las cosas materiales, a los carros, a los lujos. Yo estoy ahora mismo aquí, mira, en chancletas, en mi patio. O sea, no... Me enfoco más en lo que es estar con mi familia y estar en contacto con, ¿sabes? Con la gente que quiero. Definitivamente. Y saludable, sobre todo. Tenemos que estarnos cuidando. Claro. En este tiempo. Me llamó la atención algo que dijiste, que estás aprendiendo a hablar inglés. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Dime, ¿qué has aprendido? Pues, he aprendido a, como tal, empezar una conversación como tal. Bueno, empiece una conversación, a ver. So, dale, háblame tú, háblame tú, háblame tú, háblame tú. Empieza tú, empieza tú. ¿Cómo ha estado la cuarentena para ti, Lunai? ¿Qué has estado haciendo estos días? So, I am doing music, you know, making music, making a lot of things that I never do, like, you know, go to the kitchen, un par de cositas por ahí. No voy a seguir diciendo más, pero eso es un poquito. Ya después en otras entrevistas en inglés me van a ver en acción completamente. Uy, me encanta eso. Y es parte, es parte de lo que te toca hacer a ti, porque ahora se está globalizando tu música. Te va a tocar hacer entrevistas en inglés, ¿estás preparado para todo eso? Yo estoy ready, yo estoy poniéndome ready para todo eso. Así es. Óyeme, y dijiste algo súper interesante, que estás empezando a grabarte. Me pareció súper interesante cuando subiste la foto que se veía como que tu pequeña, tu mesita donde tenías cosas para grabarte. O así también como empezaste, ¿no? Grabándote en casa o de cierta forma te estás regresando en una vuelta a 180, ¿no? Claro, claro, me estoy regresando a lo que fueron mis inicios. Me acuerdo cuando en casa de mami siempre estaba todos los días encerrados en el cuarto con la libreta, escribiendo, grabándome, enviándola a mis amigos. ¿Qué crees de este freestyle? ¿Qué crees de este video? Y creo que, exacto, es como un reencuentro con lo que fue mi sueño empezando y ahora pues estamos aquí en la actualidad grabándonos, gracias a Dios. Awesome. Y también vi por tus redes, yo estaba ahí lurking todos estos días, un personaje que se robó como un poquito de protagonismo. Ah, lo viste, lo viste, lo viste. Tu perrito que se robó, se llevó tu carro, pero bueno, estaba escuchando la cámara. Claro, mira, cuando yo salgo, cuando yo salgo que lo veo ahí, yo digo, pero ¿qué hace esto? Yo buscando mis llaves, un poquito de humor para que la gente vacile y se ría. ¿Cómo se llama ese perrito? ¿Anda por ahí contigo? El perro, creo que están los dos durmiendo arriba. Los voy a buscar ya mismo, se llaman Bumpy. Uno se llama Bumpy, que es el blanco, que es el que viste tratando de robarme la guagua. Y el otro se llama Lulú, la otra, se llama Lulú. Ah, Lulú es hembrita, que Lulú es la que desayuna contigo al lado de la cama. Lulú es la que le gusta desayunar como si fuera un ser humano. Súper, súper. ¿Nos los vas a presentar? ¿Andan por ahí? Te los voy a presentar, déjame ir a buscártelo. Oye, Lulú, y mientras los buscas, los otros días acá en Euphoria, chicos, si no se han enterado, Lulú es nuestro artista del mes. Del mes, el artista del mes de Euphoria. Así es, muchísimo contenido exclusivo de él durante todo el mes. Y la semana pasada, o no, el lunes, el lunes tuvimos una historia donde respondiste preguntas rápidas y dijiste algo que me llamó mucho mi atención. Y fue el lunes que te preguntamos qué era lo más... ¡Ay, mira, mira esa belleza! Este es Bumpy. Este es Bumpy, vente, Lulú. Mira, está el Lulú. ¡Ay, Lulú! Así es su entrada. Vente, Lulú, vente. Vente, Lulú. Vente, Ampli. ¿Tos perros nuevos o por los pies desde hace ratito? ¿Esos perros han crecido contigo? Estos perros aproximadamente... ¡Vente, Lulú! ¿Qué se pone tímida, Lulú? ¡Vente, Lulú! ¡El momento de fama, por favor! Es que a ella no le gusta estar mucho atrás. Lulú es la amada. Al que le encanta es abajo. Lulú es la... La ama de casa es Lulú. La ama de casa es Lulú. Este es el mamá, ¿me entiendes? El que viene conmigo a jugar. El que está aquí activo. Vente, Bumpy. Ese es el guerrillero. ¡Vente, Bumpy! ¡Vente, Bumpy! ¡Vente, Bumpy! ¡Vente! ¿Llevas tiempo con esos perros? O sea, ¿llevan años contigo o son perros nuevos que tienes hace poco? Son perros... Bueno, aproximadamente dos añitos. Hacen dos añitos, pues. Están conmigo. Lulú lleva... Como... Como seis meses conmigo, por ahí. Hacen seis meses, pues. Conseguí a Lulú. Mira, qué lindo. Por aquí dice Judith que la adoptes a ella. Mira, Judith, dale, bueno. Está bien. Me presto para adoptarte. Lo que te quería preguntar, Lunai, es que los otros días, en el post que hicimos contigo en las redes sociales, te preguntábamos qué era lo más loco que habías hecho por amor. Y me llamó mucho la atención que respondiste que caminaste bajo el huracán María una hora por ir a ver a esa chica. O sea, que es un hombre que cree en el amor de verdad. Claro, mira, yo me acuerdo que... Pasó el huracán María, básicamente, y como dos días después, pues estaba todo el desastre. Estaba todo... Como que las personas estaban incomunicadas. Y creo que ella vivía como a 25 minutos de casa. A media hora, mi hermano también tiene una novia. Entonces, mi hermano llegó a su casa en bicicleta desde toda alta. Que los que viven en Puerto Rico, saben que es una distancia como de dos horas, tres horas. Sabes, en cuestión de... Si vamos a hablar de bicicleta, no en carro, ¿me entiendes? Y por lo menos a mí me tomó como unos 30 minutos en caminar y llegar. Ay, Dios mío. Y me imagino que tuviste hasta miedo porque era cuando estaba todo en el piso, los cables en el piso, todo. Claro, claro. No, y estábamos incomunicados que no podía, que sí, llamarle y decirle, mira, voy por ahí, etcétera, porque todas las señales se cayeron. Uy, Luna, y entonces eres un chico enamorado. Soy un chico que me gusta... ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Tenerlo de él, ¿me entiendes? A uno le gusta, por ejemplo, en el jangueo, a uno le gusta que si está al lativo, con alguien, etcétera, ¿me entiendes? Pasarla bien. Claro, te entiendo perfectamente. Y bueno, hablando un poquitito de tu carrera, estamos a abril 16 y hace solo unos días fue que se estrenó La Cama Remix. Yo estaba mirando ahora mismo en YouTube, ya tiene como 12 millones de views. 12 millones, gracias a Dios. O sea, qué loco. Cuéntanos cómo es que se da este junio. La versión está buenísima. Claro, mira, pues La Cama había salido hace unos meses junto a Mike Towers. Y yo y mis manejadores, Chris y Gaby, decidimos hacerle un remix. Obviamente porque sé que el tema tuvo una aceptación increíble. Mike también me preguntó con qué artista le hacíamos un remix. Y vi en muchos de los comentarios que mencionaban a Chencho, mencionaban a Raúl Alejandro, mencionaban a Ozuna. Y también se nos ocurrió esa idea de que Ozuna tirara lo de... Si tu marido no te quiere... ¿No entiendes? Una canción de él, pues un poquito más vieja, un poquito más old school. Y la trajimos para acá, para la cama de vuelta y de verdad que a la gente yo sé que le ha encantado mucho. Ya son 12 millones y bien agradecido con el público. Definitivamente. Nosotros agradecidos contigo de que siempre estás sacando buena música, que la sigues rompiendo. Y Luna, y me pongo a pensar en ti, que eres un chico de 19 años. Todo ese éxito que estás teniendo. Y eres el más jovencito de la nueva, ¿verdad? Claro, el más jovencito de la música urbana, como quien dice por ahí. Eres el baby de todos ellos. Cuando salen en grupito, cuando te juntas con J. Cortés, con Mike Towers, con Raúl Alejandro... Ellos siempre me vacilan, siempre me están diciendo, siempre me están diciendo, mera, pero andamos con uno que no tiene ahí visto, a mí, a papi, bájalo del carro. ¿Cómo lo entramos a la discoteca? Papi, esto no se puede entrar a la discoteca con nosotros. No, pero yo me imagino que eso como que te ha dado un poquito de madurez. Estar rodeado de tanta gente que tal vez tengan 27, 28... Claro, claro, desde pequeño. Yo digo que, por lo menos a mí desde pequeño me gustaba estar con muchas personas mayores y aprender de esa malicia, aprender muchas cosas que... Sabes que... A mí me gusta siempre estar adelantado. Adelantado a muchas etapas, adelantado... Y obviamente va a traer sus pros y sus contras, pero... Soy alguien un poco más maduro, ¿me entiendes? Y soy alguien que toma decisiones ya un poco más serias. Y siento que... Querer ser como quien dice, grande antes de tiempo, pues me ha ayudado en muchas áreas de mi carrera. Y no tan solo de mi carrera, personalmente. Definitivamente. Y a pesar de que dices esto de que eres súper maduro, todos, por más que maduremos, siempre vamos a tener ese... Ese pedacito en el corazón súper débil por nuestras madres. Y te pregunto esto porque en el post que habíamos hecho sobre ti, habías contado que cada vez que necesitas un buen consejo, vas a tu mamá. Así que en este tiempo que has tenido que estar separado de la familia, ¿cómo le has hecho? ¿Has estado llamando a mami por FaceTime? ¿Cuando vas a cocinar la llamas para que te explique cómo cocinar? En todo, en todo, en todo. Mami, ¿cómo he hecho el sazón? Mami, ¿cómo he hecho los cubitos? Mami, ¿cómo he hecho esto? ¿Cómo he hecho lo otro? ¿Cómo adobo estas pechugas? No sé cómo adobar las pechugas. Por favor, ayúdame, ¿me entiendes? Las madres que están ahí. Entonces, mami es la que me prepara para cuando tengo una bebecita en el futuro, etcétera, ¿me entiendes? Cocinarle y... Muy importante. Lo está poniendo ready para el futuro, señor. Me está poniendo ready la móvil. Ok, mira, aquí tengo preguntas de Ángela Pesa, que dice que tú ya eres una leyenda. ¿Cómo te sientes de ver que a los 19 años te llaman con un nombre tan grande? Es leyenda, eso es él. Guau, mira, le doy las gracias a ella por llamarme así. Yo de verdad estoy trabajando y sigo trabajando todos los días para ser uno de los artistas más grandes que tiene esta industria, para ser de motivación para otros jóvenes y simplemente para aportar algo positivo en ellos, de que nunca se rindan, de que los sueños sí se cumplen y que no hay edad. Yo tengo 19 años y estoy cumpliendo y logrando cosas que nunca imaginé. Así que mil gracias por eso y sé que pronto voy a ser una leyenda con el favor de Dios. Amén, así va a ser. Seguro que sí, porque estás trabajando duro para ti. Ay, mira, Lulú. Mírala, tan bella. La recorté yo, que quede claro, la recorté yo, mira qué linda. Mírala, la pelaste completa por arriba. La pelé, la pelé, le hice ahí un recortito bastante chévere. Por lo menos tiene estilo propio, eso es lo importante. Tiene flow, tiene flow. Oye, Luna, y algo que estamos haciendo todos es como que durante todo este tiempo que estamos encerrados nos ha dado por ver películas. ¿Qué show de Netflix estás viendo? ¿Estás viendo películas? ¿Qué has estado haciendo? Mira, yo he estado mayormente en lo que es el estudio, grabando un montón de cosas, un montón de ideas para mi gente, para mi público, pero también me he dado la vuelta por la, ¿entiendes? Por la sala y me siento y las películas que he visto. Antiel creo que vi That's My Boy, que es una de mis favoritas desde pequeño, desde que salió. Y si hablamos de serie como tal, La Casa de Papel. Muy, muy, muy. ¿Te gusta La Casa de Papel? A mí no me logras buquear La Casa de Papel. Está bueno entonces. ¿Que no te gusta? ¿Que no te gusta? No, no logras buquearme, como que no logro engancharme. Me veo el primer y digo, ah, nada. Está muy dura, está muy dura. Demasiado, demasiado, demasiado. Tienes que verla, tienes que sentarte con calma y verla desde el capítulo uno. Súper. ¿Ya te la terminaste completa? ¿Le hiciste binge watch completo? ¿O andas todavía en el capítulo? Me la terminé completa ya. Obviamente me faltan cantitos de ver, no te voy a mentir. Pero como tal, la terminé así completa. Te saltaste algunos episodios cuando dices. Me salté algunos episodios. Me salté. De atrás pa'lante. Exacto. Yo me salto algunos episodios y los demás los veo en Twitter, ¿me entiendes? Aprendo de Twitter, que si Nairobi le pasó esto, que si a Moscú, etcétera. Todos los spoilers se los aprendes. Claro, claro, claro. Pero en verdad es una de mis series favoritas. Hasta el momento es una de mis series favoritas. Luna, ¿y en cuanto se acabe esta cuarentena, qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué es eso que tienes, la picazón, que no haces hace un mes? Mínimo, 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 mínimo. Antes de salir de Puerto Rico, tengo que janguear en Puerto Rico. Necesito un jangueo con mi gente de Puerto Rico en todos lados, en la placita, en Río Piedra, en donde sea. ¿Cuál es el mes más favorito tuyo ahí en Puerto Rico? ¿Dónde se pone bueno? Bueno, la placita como tal, es que la placita en realidad tiene un montón de negocios. Tiene un montón de negocios que, y no tan solo en la placita, en Mayagüez también. Los jangueos universitarios que esa gente la rompen, ¿me entiendes? Jangueando y siempre la están pasando bien. Y lo mejor de todo es que todos los estudiantes que están en Mayagüez pueden janguear todos los días y siguen sacando buenas notas, ¿me entiendes? Eso es algo que admiro mucho. No, de verdad que yo me imagino que el party scene en Puerto Rico debe ser algo súper topo, porque todos los artistas ahora del urbano, la mayoría, están saliendo de allá de Puerto Rico. Así que como que el party lo llevan en la sangre. Claro, claro, claro. Y también los chinchorros. ¿No sabes qué es un chinchorro? Un chinchorro. Creo que he escuchado. Es como cuando algo que queda cerquita de la playa y uno come como chucherías o algo así. Básicamente es un chinchorro. Pero puede ser eso y es también como, por ejemplo, te reúnes con tus amigos, alquilan una guagua, se montan todos y van para arriba, para Naranjito, para Barranquita, que son pueblos donde mayormente se chinchorrea, para Guabate. Guabate está muy duro. Eso es arroba, bichuela, lechón, cuerito. El Real Party se forma en el chinchorro. Ya sabemos, señores, las personas internacionales que se están conectando acá, cuando vayan a Puerto Rico, toca chinchorrear sí o sí. Sí o sí, sí o sí, sí o sí. Y ya después de eso, después de esas dos misiones, ya puedo salir de mi país tranquilo. Quiero saludar rapidito los países que se han estado conectando. Por acá veo Argentina, veo Paraguay, Brasil. México está por ahí. México está por ahí. Oye, déjame decirte que tu fanaticada es algo loco. O sea, tienes una fanaticada muy leal. Te adoras. Increíble. Mis fanáticos para mí son los más reales. Yo tengo a los fanáticos más reales y de verdad que mis fanáticos para mí lo son todos. Sin ellos no hay nada. Sin ellos no hay número en las redes. Sin ellos no hay muchas de las cosas que pasan en mi carrera y están pasando sin mis fanáticos no fueran posibles. Muchos premios que tengo son por votaciones. Quiere decir que todos los fanáticos y mis fanáticos han estado activos. Así que un saludo para los lunáticos y para las lunáticas. Eso. Así es. Por ahí vi que estás hasta Italia. O sea, que hasta hemos saltado el charco para el otro lado. Italia, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de presentarme una vez en Italia. y nunca pensé pisar Italia. Nunca pensé que me fueran a recibir así en Italia. Y una bendición. Qué lindo, Lunay. Ahora, quiero cerrar con algo que preparé que se llama cinco preguntas ardientes, pero no crean que no nos vamos por el lado de ese ardiente, así que no te me asustes. Zumba, dale. No estoy rey para lo que sea. Bueno, ¿qué clase fallaste en la escuela? Matemáticas. Ay, eras malo para la matemática. Malísimo, 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 pero... Y hoy por hoy, ¿te ha tocado aprender a la matemática? Porque eres todo un tipo de negocios. Me ha tocado aprender y ya los domino al cien. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí estoy rey. Antes no, antes era que me distraía haciendo música, ¿me entiendes? Todos los maestros explicando y yo con mi libreta activo escribiendo. ¿Eras de los que cuando el maestro estaba explicando te ponías a escribir canciones? Las clases que no, mayormente lo hacía en las clases que no me gustaba, como por ejemplo matemáticas, etcétera, pero no me sigan los pasos ni nada. Ustedes estudian, me dicen que las matemáticas tienen que estar activas ahí. Ahora, ¿en la clase eras el chico nerd que sacaba A en todo, el payaso de la clase o el casanova que enamoraba a todas las chicas? Dinos la verdad. Si hay alguien de la escuela, que lo diga. A veces quería ser el casanova y no me salía. ¡No! No me salía. No me salía. Pero me entiendes, era el que siempre quería llamar, no tanto al extremo, pero le gustaba llamar la atención, le gustaba el vacilón, etcétera, pero siempre con un control. ¿Tú eras el chico party? Yo era el chico party, exacto. El chico party, ya vemos. Ahora, esto es futuro, que no sabemos, a lo mejor es cercano, a lo mejor es lejano, el día que tengas hijos, ¿tu primer hijo quieres que sea hembra o que sea varoncito? Que sea varon, yo creo que... Las hembras damos mucho dolor de cabeza. No, no estoy diciendo eso, no, no, yo no he dicho eso, pero es más fácil, yo que soy varón, quizás empezar con un varón, después obviamente una hembra, pero no sé, como que me gustaría empezar con un varón. ¿Cómo? O sea, que quieres más de un hijo, porque dijiste primero un varón y luego una hembrita. Quizás sí, pero después de los 40 para allá, de los 35 para allá. Toca cuidarse, toca cuidarse. Mira, 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 ya está bien, ya está bien, ya está bien, con esto ya está bien. Exactamente, tienes dos hijos de cuatro patas, ¿para qué más? Ya. Ahora, ¿quién ha sido una cantante famosa a la que le hayas enviado un DM? ¿Qué te? You slid on the DM. ¿A JLo no te ha dado por mandarle un DM? No, todavía, yo creo que soy más reservadito ahí, soy reservado ahí, no, estoy tranquilo ahí, pero sí, pero tiene que haber por ahí, no he chequeado, pero tiene que haber algo por ahí. ¿A lo mejor te lo han enviado ahí a ti? Sí, o a lo mejor lo he enviado yo y no me acuerdo. ¿O no lo quieras decir? No, no, pues yo soy, oye, yo soy claro, yo en realidad no, no titubeo con las cosas. Tranquilo, Lunae. Entonces, la última pregunta es, ¿alguna vez te ha tocado cambiar el teléfono porque se ha liqueado y una fanática te quema el inbox? Tú dices que... Que tu número se liquea y una fanática te quema el inbox. ¿Te ha pasado? Sí, 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 me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado ya como cuatro veces. Dios, y te empiezan a escribir muchísimas personas, me imagino. Me empiezan a escribir un montón de personas y tengo que cambiarlo, no porque no quiero hablar con ellos, simplemente es porque me llegan un montón, un montón, un montón de mensajes y casi no puedo agregar con el teléfono. Ay, Dios mío. Bueno, oye, Lunae, de verdad que muchísimas gracias. Vamos a cerrar enviándoles saluditos, envíale tú un saludito a todas esas personas que se han conectado, por ahí vemos muchísimas lunáticas, muchos lunáticos. Oye, a las lunáticas y a los lunáticos que gracias siempre por apoyarme desde el día uno, desde el día que subimos ese post de Chris Jedi y Gaby Music, subieron el post de que aquí está el nuevo talento, aquí está el nuevo artista llamado Lunay. Así que quiero agradecerle a todo el mundo, en especial a mi gente de Puerto Rico que estoy aquí con ellos pasando esto, ¿me entiendes? Y Puerto Rico podemos pasar terremotos, podemos pasar pandemia y seguimos más unidos que nunca. Y a todos los fanáticos, a todos los colegas que siempre me han apoyado, de verdad que los amo mucho y que se cuiden, por favor, y que no salgan. Y que escuchen la cama, la cama remix. Que escuchen la cama remix, fantasía remix, todos los temas que están rompiendo por ahí, que vienen, vienen par de temas por ahí duros. Qué bello, por aquí hay una chica que estaba diciendo que tenía un collage tuyo con todas tus fotos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Viviane, Viviane Stefani, tiene un collage tuyo con todas tus fotos, qué belleza. Dile que me lo envíe al email, que lo voy a printear y lo voy a poner en casa de cuadro. Mire, Stefani, ponte bien atenta. También por acá vi fanática a los cantantes que dice Lunay, cásate conmigo. Mi amor, yo me voy a casar contigo. Dame tiempo a lo que me organizo aquí en Puerto Rico. Dile tiempo, señores. Ya saben que los babies no vienen hasta los 40, así que el matrimonio baby para los 35. Sí que podemos esperar, exacto. Ténganle paciencia a los muchachos. Oye, de verdad que Lunay, muchísimas gracias. Eres nuestra artista del mes y vaya, qué mejor que seas tú, que estás rompiendo y que eres un ejemplo para tantos. Ahora sí, los quiero invitar a todos a que estén súper pendientes porque la semana que viene, vamos a... ¿Qué viene por ahí, qué viene por ahí, qué viene por ahí? Una estación de streaming exclusiva tuya en el Euphoria app, así que tienen que bajar el Euphoria app, es completamente gratis, te vamos a tener ahí con tu... Ya yo tengo la aplicación ready. Así que... Tengo la aplicación ready para ponerla en casa, limpiando, como sea, lo que sea que está haciendo, voy a tener la estación ready, así que todo el mundo activo con la estación de Euphoria. Así es, señores. Y además, durante el resto del mes vamos a tener muchísimo más contenido de Lunay, se vienen fotos exclusivas, todo va a estar súper cool. Lunay, muchas gracias, bendiciones, sigue rompiendo. Sigue teniendo una carrera así de épica y sigue regalándole a tu fan todo ese contenido tan espectacular que estás haciendo. Claro, gracias a ti, gracias a todos los fanáticos, mi gente, estamos activos. Vayan a seguirme en TikTok, que voy a empezar a estar bien activo, pero bien activo en TikTok. Voy a subir ahora mismo en Instagram el swipe para que todo el mundo me siga allá y también en Instagram y en todas las redes sociales voy a estar más activo que nunca, así que estamos activos, mi gente, los amo. Te cuidas, mi amor, gracias por todo. No, a ti, corazón. Y nada, bueno, pues esténse bien pendientes a todo, estén pendientes a las redes de Lunay que tienen mucha, ahí vamos a ver más de Lulu. De Lulu también vas a ver mucho más. Así que pendientes a las redes sociales de Lunay, síganos a nosotros en Euphoria Music, vamos a tener mucho contenido de Lunay y nada, seguimos para adelante. Felicidades por ser el artista del mes y que sigan las bendiciones. Estamos activos, gracias, mi amor, te cuidas, cuídame, gente, activo. Cuídense, familia. Y quédense acá. Chaito. No, no, no. No. ¡Gracias!